Señoras y señores, hoy es Día de Juego y vamos a ver el segundo partido entre Superstricas y Azul. Muy bien, amigos, vamos al campo de juego en vivo con... ¡Ten Zed! Gracias, Rob. Bien, Matador, ¿cómo se han preparado Shanks y tú para este partido luego de que perdieron el último juego? Creo que tendrá que verlo usted mismo. ¡Que vivan los Superstricas! Señor Santos, una pregunta. ¿Está planeando seguir invicto hoy? Los Superstricas son buenos, pero no tanto. ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Disfruten del juego! ¡De nuevo hoy tenemos un juego muy aparatado! ¿Pero podrán poner el balón dentro del arco? ¡Mira en ese trabajo de pies! ¡Se vuelve a Rasta! ¡Ranky rompe el lado izquierdo! ¡Hay que suavizarlo para probarlo! ¡El Matador encuentra un espacio! ¿Qué tendrá el Matador guardado debajo de su manga? ¡Sólo queda ganarle a un hombre! ¡El Invencible! ¡No fue muy original el Matador! ¡Será un juego largo para los Stricas y eso es todo lo que tienen! ¡No lo hiciste ni mover! ¡Tienes que relajarte, Chex! ¡Ahora dispararemos a los ángulos! ¡México no esperaba esto! ¡Son ráfagas de pases por medio del campo de los Super Stricas! ¡Santos está preparado para cualquier cosa que tengan los Stricas! ¡Chex encuentra espacio! ¡Tendrá poco espacio para errar si hace el lanzamiento desde ahí! ¡Os ni sueñes! ¡Parece como si... ¡Entrara! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Un gol impresionante del goleador de los Stricas! ¡Chex hizo que un pequeño agujero se viera como un hueco gigante! ¡Un tiro perfecto! ¡Esta vez te funcionó! ¡Pero no más! ¡Si vuelves a intentarlo, Chex, no volverá a entrar! ¡Ahora vamos ganando! ¡Más tarde celebraremos! ¡Cada equipo está dando lo que tiene! ¡Y ninguno cede a un centímetro! ¡Termina la primera parte! ¡Estamos de regreso! ¡Gigante se estira totalmente! ¡Pega en el palo y... ¡Gol de México! ¡El juego está empatado uno a uno! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Si los Stricas quieren ganar, tendrán que apurarse! ¡Parece que Chex está decidido a vencer a Santos! ¡Hace un efecto! ¡Qué gran atajada! ¡Te lo dije, otra vez no! ¡Shake! ¡No puedo creer que este haya sido el único tiro que hayas aprendido! ¡Entrenador, es que él cubre todo el arco! ¡No es solo lo que aprenden en el campo de juego y en las prácticas! ¡Piensen en lo que han aprendido en este viaje! ¡Se necesitan dos! ¡No queda mucho tiempo, Super Strican! ¡Qué buena recuperación, dude! ¡Matador, patea al arco! ¡Y haz que la pelota pegue en el palo! ¡Estás crazy! ¡Necesitamos un gol, no un tiro en el palo! ¡Confía en mí! ¡Solo hazlo! ¡Más te vale estar en lo correcto, Chex! ¡Parece que el Matador y Chex tienen un plan! ¡Se termina el tiempo! ¡Parece que van a tener otra oportunidad! ¡Tranqui se la pasa al Matador! ¡El Matador se queda con ella! ¡Lo tiene en la vida! ¡Que pegue en el palo! ¡Que pegue en el palo! ¡Ha pegado en el palo! ¿Cuál es la posibilidad? ¡Que Chex esté ahí! ¡Gol! ¡Super Strican gana dos a uno! ¡Qué gran gol del Matador y Chex! ¡Apuesto que nadie te había hecho un tiro como ese! ¿Debes decirme cómo se te ocurrió ese segundo gol? ¡Lo que más aprendí de los aztecas es... ¡Tenemos que ser creativos! ¡Jejeje! ¡Pues yo les dije que no le mostráramos nada! ¡Pues fue tu culpa! ¡Tío, ¿viste el juego? ¡Vi el juego en la televisión, Chex! ¡Buen triunfo! Gracias por el libro Yo sé que no tuviste tiempo para leerlo con esta agenda tan... ...ocupada ¡Qué lástima! La próxima vez podrás disfrutar la historia de Ciudad de México ¡Tío! ¡Nah! ¡Jamás me creerías si te lo cuento! ¡SUSCRÍBETE! ¡ZWIEN, CHX! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!